¡Guerra! La premisa básica de la humanidad a través de su historia, conflicto, eso que ha movido al ser humano hasta donde está hoy en día, y sigue y seguirá. Así se pinta este juego. Metal Gear Rising Revenge es uno más de la gran serie de Hideo Kojima, esta vez acompañado del desarrollo de Platinum Games. La historia del juego se desarrolla en el año 2018, cuatro años después de lo sucedido en Metal Gear Solid 4. En esta ocasión tomaremos el control de Raiden, un Saber quien ya tuvo apariciones en anteriores títulos de la serie. Raiden es un ser con un pasado bastante oscuro, ya que no puede olvidar su niñez en Iberia, en donde fue partícipe de la guerra como un niño soldado. En su oscuridad, él trabaja para la empresa Maverick, y en medio de una misión que lo va a llevar a diferentes puntos en el globo, descubre un intrincado programa que una compañía rival de Spray Enterprise está realizando y que involucra tanto al primer como al tercer mundo. El juego constantemente nos contará un diálogo social, ético y de reclamo a la forma que actualmente se mueve el mundo, un argumento que ya hemos visto como una constante en los trabajos de Kojima. Respecto al juego, tenemos un claro hack and slash, que en ocasiones nos permitirá ir utilizando el sigilo para evitar los enfrentamientos de desventaja. Como arma principal, Raiden contará con su espada, por lo que básicamente nos encontraremos ante el problema de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo como una cotidianidad en este juego. Como una gran ventaja, tendremos una especie de bullet time, que nos hace recordar a Max Payne o Wets, que ligado con un excepcional control de nuestra espada, nos hará verdaderamente sentirnos elegantes en las peleas. La música es uno de los puntos débiles, y no es que sea mala, pero después de haber jugado algunos del mismo género, se siente poco fuerte. Cierto es que es un detalle menor, pero al final muy, muy importante para darle contexto. Gráficamente, cumple sin ser espectacular, y su otro gran pecado es la mala movilidad de las cámaras, que en ocasiones se ve superada por la velocidad tanto de Raiden como de los rivales. Ojo, he de advertir que no es un juego recomendable para el que cree que el hack and slash es solo aplicar el botonazo, ya que muchos de los enemigos, principalmente los jefes de nivel, tendrás que enfrentarlos con diferentes estrategias de combate. No es suficiente con aprender algunos combos, sino estudiar la forma en que te atacan para ver los momentos adecuados de contraatacar y los posibles puntos débiles. Cinematográficamente genial, con una jugabilidad extraordinaria, Metal Gear Rising Revenge es un juego que si eres amante del género, tienes que tener. Y para el resto de los jugadores, ese juego que vale la pena checar, sin correr a comprarlo. Disponible para Playstation 3 y Xbox 360. Medianamente recomendable.